Hola reguarichos, con esto de fin de la paz con el ELN, solamente responsabilidad y culpa de Petro, vale la pena que el profundo historiador que habita en mi cabeza casposa, haga un recuento de las cosas que Petro también es culpable mano. Petro no solo es responsable de toda la guerra de guerrillas y de la guerra diaria de los colombianos, entre sus horrores le cabe incumbencia en la guerra de Troya, la guerra de las galaxias y la guerra que dan los adolescentes, Petro además es el causante del calentamiento global que tanto combate, porque de tanto tenernos calientes a la gente decente la temperatura ha subido mano, Petro le cabe entonces toda la culpa en materia de incendios, falta de agua y crisis energética. Petro lleva la carga de ser el promotor del COVID, ya que en esa viajadera nos ha traído no solo eso, sino esta epidemia de gastroenteritis que hace que yo la cague cada vez más. La lista es interminable, pero debo destacar su responsabilidad en lo de atentar contra la arqueología debido a su desprecio por los combustibles fósiles mano, pero su gran culpa es que es responsable penal de su propio nacimiento, si el terrorista no hubiera venido al mundo no habría destruido a Colombia y su mamá es una víctima de él, debe responder por su existencia y de ser posible ahora que hemos puesto de moda esa necesidad de matarlo, debe aplicarse la eutanasia, en lugar de echarnos la culpa a nosotros mano. ¡Café picante!